¿Listo? Entonces, buenas tardes para todos, espero que estén muy bien. Tenemos con nosotros a Luis Quintero, quien es profesor asistente en la Cary School of Business de la Universidad John Hopkins, entre Baltimore y Washington, me dice que ahora están compartiendo ciudades. El trabajo de Luis se enfoca en las dinámicas de las ciudades, especialmente todo lo que tiene que ver con los mercados de vivienda, economías de aglomeración, políticas públicas en torno a las ciudades. Y hoy nos va a presentar este trabajo que está coautorizado con Daniel Jiménez, que también está aquí en la audiencia, que se llama Direct and Spillover Effects from Staggered Adoption of Health Policies Evidentes from COVID-19 Stay-at-Home Orders. Entonces, Luis, adelante. Gracias, gracias Camilo. Muchas gracias por la invitación. Este es un trabajo que, digamos, está relativamente terminado, pero es de las primeras veces que lo presentamos completo con los últimos resultados. Así que todos los comentarios y sugerencias son muy bienvenidos. Como le está diciendo a Camilo, él me decía que a veces dividen la presentación en, deciden si poner todas las preguntas al final o no. Pues mi preferencia sería que hagan las preguntas durante la presentación y así lo mantenemos más dinámico. Y de antemano, pues, unas disculpas porque, aunque me dijo Santiago que era algo común, pues, digamos, disculpas por la cantidad de anglicismos y porque las diapositivas estén en inglés. Que yo sé que eso, pues, es muy mamón, pero hay unos términos que termino utilizando en la literatura que a veces se me escapan. Y uno de ellos es spillovers, ¿no? Tuvimos discusión sobre cómo traducir spillovers. Y entonces lo que yo voy a hacer es hablar, digamos, de estos efectos de contagio y explicar muy bien a qué me refiero. En caso de que el término spillovers no sea muy claro para todo el mundo. La motivación de este paper, lo que quiero hacer este paper es evaluar las políticas de cuarentena, que aquí se llamaron stay at home orders, a veces se les llamó lockdowns. Esas políticas de cuarentena en Estados Unidos se tomaron de manera muy independiente y descentralizada. En general, pues, es un país muy federal y muy descentralizado y el caso de COVID no fue la excepción. Y a pesar de que había algunos mandatos federales con respecto, por ejemplo, a la entrada y salida de personas del país, en general todas las restricciones se hicieron a nivel de condado o de estado. Y hubo una gran cantidad de papers que empezaron a evaluar cuál era el impacto de estas políticas, tanto en la movilidad de la gente como eventualmente en los casos de COVID. Pero la mayoría de estos papers no tomaban en cuenta que las políticas que toma un estado o un condado pueden afectar las dinámicas de movilidad de otro condado. Entonces, por ejemplo, para mostrarles uno de los ejemplos que pasa frecuentemente, aquí tengo dos estados. Ustedes ven mi cursor cuando lo muevo acá, ¿verdad? Este, esto tenemos aquí a California, cada uno de los polígonos es un condado. Y acá, rodeado por esta línea un poco más gruesa, tenemos Arizona. Y el color que tiene cada polígono, cada condado, es el porcentaje del tráfico que viene día, en el promedio, esto es calculado el promedio de dos semanas, perdón, promedios semanales de dos meses, el porcentaje de todo el tráfico, toda la gente que se está moviendo en la ciudad, que viene de otro condado. Entonces, por ejemplo, si miramos el condado de La Paz acá, alrededor de 25% de su tráfico regular, previo a las épocas de COVID, viene de otros condados. En el momento en que nosotros tomamos una, o implementamos una política de cuarentena, ya sea, o en California, o específicamente en alguno de los condados que están en la frontera con Arizona, vamos a tener una disminución o un aumento, no sabemos, pero vamos a tener un efecto importante en lo que está pasando en La Paz. La Paz es una, es un condado que está muy conectado con California, en cierta medida, cuando uno mira los datos de movilidad, de dónde están viniendo, está más conectado con California que con Arizona. Sin embargo, en un análisis, digamos, más simplista, que no tenga en cuenta los spillovers, lo que haríamos es asignarle a La Paz un 0 o un 1, dependiendo de si en Arizona se ha implementado o no una política de cuarentena. Entonces, aquí lo que estamos mirando es que eso ignora que gran parte de la movilidad en los condados, y eso es cierto entre los países, pero en los condados mucho más, porque no hay de verdad ninguna frontera que los divida, entre los condados, un gran porcentaje del tráfico viene de afuera. El condado que está en La Mediana tiene el 15% de su tráfico originando afuera de sus fronteras. Pues aquí les mostraba el caso de La Paz para hacer como un zoom, pero en este caso, como pueden ver en este mapa, no es algo único. O sea, la gran mayoría de condados están muy conectados. Gran parte de la gente que los visita viene de otros condados. Eso motiva la idea de, es un gran error no tener en cuenta las políticas que implementan los condados o los estados que nos rodean para evaluar cuál puede ser la dinámica de movilidad en uno de los condados. Adicionalmente, este mapa muestra que la implementación en Estados Unidos no fue coordinada. Aquí cada color indica la fecha en que se implementó el lockdown o la cuarentena. Y vemos, por ejemplo, que 30% de los condados no implementan más de un NPI. El NPI es el Non Pharmaceutical Interventions, que son cualquiera de estas políticas que están encaminadas a disminuir los casos de COVID, pero que no necesariamente sean políticas farmacéuticas. En este caso nos referimos, cuando hablemos de NPI, nos vamos a referir a las cuarentenas. Hay otras políticas relacionadas que también analizamos, pero no son parte de nuestros resultados principales, y son el cierre de escuelas, el cierre de hospitales, perdón, el cierre de escuelas, el cierre de restaurantes, el cierre de tiendas, la prohibición de reuniones de más de 50, de más de 500 personas, etc. Entonces, tenemos como dos cosas importantes de la primera exploración empírica, y es, si vemos las fechas de las políticas, las políticas no se tomaron de manera coordinada, cada condado estaba implementándolo en su momento, y por otro lado, vemos que en general los condados tienden a estar muy conectados en Estados Unidos. Las diferentes ubicaciones son completamente dependientes, y por lo tanto, lo que la política de uno, uno esperaría que pueda afectar la de los demás. Este, digamos, punto de que las políticas no estén coordinadas, es algo que ha sido discutido mucho en los medios, la gente que hace políticas, y casi siempre ha sido una crítica a la falta de coordinación, ¿no? Siempre se ha dicho, lo que se creía que podía pasar era que, como la cuarentena, y esto para dar un poquito de contexto también, la cuarentena en Estados Unidos ha sido bastante laxa en comparación a otros países del mundo. Entonces, acá, si tú ibas, digamos, en cuarentena cerraban las tiendas, cerraban los restaurantes, exigían que la gente usara máscaras para entrar a los sitios esenciales como los supermercados, pero en ningún momento te iban a parar en la calle a decirte que no podías movilizar. Entonces, lo que la gente empezó a criticar era, bueno, lo que va a terminar sucediendo es que si un condado, ah, implementa una cuarentena, lo que va a hacer es desplazar, ¿no? Y aquí es un poquito lo que, la misma idea de, si por ahí está Santiago, experto en esto, de desplazamiento del crimen, ¿no? Que si ponemos un CAI en cierta ubicación, hay dos posibles consecuencias, o vamos a disminuir el crimen o lo que estamos haciendo es desplazándolo a otro lugar. Aquí se temía lo mismo, ¿no? Entonces, si pensamos que en Medellín haya cuarentena y la gente se puede movilizar libremente por Medellín, aunque no podían ir a los establecimientos comerciales, pues lo que podrían hacer es ir a Envigado, si Envigado se mantiene abierto, o Bogotá-Chía, ¿no? Entonces, eso era una de las críticas principales que se le hacía a la falta de coordinación y eso serían como unos spillovers perversos, en cierta medida, en donde hay una sustitución de tráfico del lugar que implementa la política hacia los lugares que no lo están implementando, que aprovechan que los otros lugares siguen abiertos para ir allá a comer, a rumbear, ¿no? Esto, digamos, había mucha evidencia anecdótica de este tipo de comportamiento. Entonces, se habló, por ejemplo, cuando en Pensilvania se cerraron todas las licoreras, se empezó a observar un aumento de demanda por licor en Ohio, que era uno de los estados que estaba, digamos, colindantes. Y eventualmente Ohio tuvo que tomar las mismas decisiones porque estaba recibiendo muchos visitantes de un lugar como Pensilvania que tenía un nivel de casos mucho más alto. Y uno veía, digamos, si uno miraba inicialmente la movilidad de la gente a través de diferentes estados, lo que uno veía, y aquí no sé muy bien, pero ya les voy a mostrar otra gráfica, es que la mayoría de gente que se iba de los estados se iba de los estados que tenían políticas de cuarentena más estrictas a estados mucho más relajados, en cierta medida, sugiriendo que podía haber este efecto perverso. Y finalmente también mucha gente, solo otro ejemplo, el Papa, por ejemplo, criticó a la gente que se iba de vacaciones para alejarse de estas cuarentenas. Y inicialmente se habló mucho en los medios de que los lugares donde la gente se estaba yendo, como Nueva York, Cana, Jain, San Diego, Chicago, Riverside, eran efectivamente los sitios donde había unas cuarentenas más estrictas y se iban a los lugares donde tenían menos. Entonces, todo esto nos podría indicar que efectivamente esa falta de coordinación podía tener un impacto negativo en los lugares aledaños. Y, pues, digamos, parte de lo que hacemos en este paper es efectivamente mirar cuáles son los efectos directos y los spillovers de estas cuarentenas y mirar el signo de los spillovers. Efectivamente están causando que más gente vaya a los lugares aledaños o, por lo contrario, lo que están haciendo es disminuyendo el tráfico que tienen los lugares aledaños. Entonces, objetivo número uno del paper es estimar estos efectos de los NPIs o las cuarentenas directamente en básicamente la movilidad y, segundo, contrastar ese efecto directo con el efecto que tengan de los spillovers. ¿Alguna pregunta por ahora? Bueno, contrario a todo este cuento que había en los medios y en discusiones de política que les estaba mencionando antes, lo que nosotros encontramos es que efectivamente sí hay unos spillovers grandes, fuertes, significativos, pero que son spillovers que van en la misma dirección del efecto directo de la cuarentena. En otras palabras, lo que medimos es que si Medellín implementa una cuarentena, disminuye el tráfico y disminuye la movilidad de Envigado y de todos los demás, digamos, ubicaciones aledañas. Esto, digamos, cambia completamente la interpretación de lo que puede ser el costo de la falta de coordinación y eso lo voy a mencionar un poco más al final, pero básicamente lo que encontramos es que las cuarentenas lo que hacen es disminuir tanto el tráfico del lugar que las implementa como el tráfico de los lugares que normalmente están significativamente conectados con el condado que los implementa. Hacemos un análisis de los posibles mecanismos que pueden llevar a esto. Por un lado, miramos el rol de la información y por el otro, miramos el rol del tráfico directo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué disminuye el movimiento de la gente en Envigado cuando implementan una cuarentena en Medellín? ¿Es porque había mucha gente de Medellín que viajaba en Envigado y que ahora no están yendo porque, digamos, están en cuarentena? Ese es el mecanismo que llamamos de tráfico directo. ¿O simplemente es porque la gente en Envigado mira que en Medellín impusieron una cuarentena, se da cuenta que el problema, digamos, del CODI en este momento puede estar siendo serio y toman eso como una señal, como información que les lleve a cambiar su comportamiento y a quedarse ellos en su casa. Entonces, lo que encontramos, testeamos estos dos mecanismos y lo que encontramos es que los dos suceden pero que el efecto de la información es mucho mayor. Que aunque efectivamente los lugares dejan de enviar gente a los otros lugares colindantes cuando implementan la cuarentena, también los lugares que están alrededor dejan de moverse ellos mismos, no necesariamente es tráfico externo. Completamente contrario a todo esto que se hablaba y de manera más anecdótica en donde decían que toda la gente iba a empezar a ir a los restaurantes de los condados que no hubieran implementado y una cuarentena y que estuvieran cercanos al condado que implementa. Luis, Brian tiene una pregunta. No sé si Brian quieres hacerla. Sí, perdón. No, me preguntaba si no podía suceder lo contrario. Justamente volviendo a tu ejemplo porque no se me ocurre ningún condado en particular. si está cerrado Medellín la gente de Envigado que trabaja en Medellín tampoco tiene incentivos a desplazarse hacia su trabajo. Digamos, entonces tampoco verías movimiento en Envigado de gente que estaría yendo a de otra forma estaría yendo a su trabajo. Eso es otra cosa que puede suceder para aislar digamos el efecto inicial y efectivamente digamos hay algo que no observamos y es el teletrabajo pero digamos lo que nos interesa es si la gente se quedó o no en su casa independientemente de si lo hicieron porque pudieron hacer teletrabajo. Lo que nosotros hacemos en el caso que tú estás poniendo para aislar el efecto de información es mirar solamente el cambio en los movimientos de la gente que vivía en Envigado y se movía a lugares en Envigado. El efecto final tendría ese componente adicional que no presentamos en los resultados finales pero que de hecho podríamos mirar. Es una buena sugerencia. Porque lo que estamos haciendo es mirando cómo cambia el movimiento de la gente no de las visitas de Envigado a Medellín sino el movimiento de la gente que vivía en Envigado y se movía en Envigado. Esa es la manera de dividirlo en el segundo análisis que hacemos. Gracias. Ok. Voy a pasar por la revisión de literatura de una manera rápida para que nos quede más tiempo para discutir los resultados del paper. este paper digamos está relacionado con dos áreas de la literatura principales. La primera es el área que mide los posibles sesgos que pueden venir de la estimación del impacto de políticas cuando hay spillovers. Hay series de papers que han tomado papers que utilizaban como control los municipios o los estados colindantes o adyacentes y han demostrado que en el caso en que haya spillovers pues esto hace que ese control ya no sea un buen control y por lo tanto introduce un sesgo en la estimación de la política. Si uno está utilizando el vecino como control y el vecino está recibiendo parte del efecto de la política pues lo que estoy haciendo es introduciendo un sesgo en la estimación de la política. Eso se ha probado por ejemplo con críticas a los papers de Abadí, Daimon y Heimuller sobre programas de control del tabaco mostrando que causan spillovers y que por lo tanto la medición de la política está sesgada. Hay por ejemplo una amplia literatura que muestra primero el efecto en empleo un teatro muy importante que empezó con el trabajo seminal de Cardi Kruger que muestra cuál es el impacto en empleo de aumentar el salario mínimo y normalmente todos esos papers lo que hacían era tratar de controlar por las dinámicas comunes de choques en el mercado laboral utilizando los vecinos por ejemplo mirando qué pasaba con los condados que estaban al lado de una frontera con otro estado que no implementaba ese salario mínimo y utilizándolos como control parte de la de la de la literatura más reciente incluido Kalenkovsky y Lacom lo que muestran es que en el caso de spillovers como los que puede haber con esta política cometemos un error al utilizar los vecinos como control sin tener en cuenta que puede haber esos spillovers eso digamos similarmente se ha tratado de controlar en políticas de regulación del trabajo banca prevención del crimen en donde muestran que efectivamente la evaluación de la política no está bien hecha y tiene sesgos cuando no se tienen en cuenta los spillovers y muchos de los estudios que tratan de hacer la implementación de política lo que han hecho es todo lo contrario como el trabajo de Klein y Moretti son papers que hacen evaluación de políticas de infraestructura de construcción de infraestructura de transporte por ejemplo y lo que hacen es quitar ¿no? quitar a los vecinos de la regresión por eso mismo porque creen que hay spillovers y lo que quieren es aislar el efecto de la política entonces lo que nosotros hacemos en este sentido es tratar de hacer las dos cosas medir el spillover no simplemente ignorarlo compararlo con el efecto directo haciendo una regresión en tripletas que tiene una ubicación un condado que es el que aplica la política un condado que es el que va a recibir los spillovers que es el condado vecino y otro condado que esté menos conectado que es el que llamamos el condado hinterland o de frontera por otro lado está la literatura del COVID y así me sentí yo cuando empecé a hacer la recolección bueno no solo yo Daniel estaba ahí y era se volvió inicialmente teníamos todos muy buenas ideas para hacer papers de COVID y poco a poco la literatura se volvió manejable en su volumen entonces por lo tanto me voy a referir a papers muy específicos que se relacionan específicamente con la evaluación de políticas en movilidad a través del espacio porque ahí es donde creo yo que nuestro paper hace la contribución más importante algunos papers publicados la mayoría o desarrollado la mayoría en 2020 han tenido en cuenta que efectivamente hay un rol importante un papel importante de la conectividad entre las ubicaciones espacialmente hay papers por ejemplo estos que menciono acá hablan de cómo la toma de decisión de políticas pueden ser afectadas en lugares que quedan cercanos estos son papers teóricos Becky Wagner por ejemplo muestran que puede haber spillovers a través de países cuando implementan políticas relacionadas con el COVID Covengupta y Yao analizan el movimiento de mediano y largo plazo entre condados como resultado de la pandemia creo que todos oímos los casos iniciales que uno oía de los precios de la vivienda cambiando en Nueva York porque la gente se estaba yendo tratando de buscar lugares más amplios y ellos muestran cómo efectivamente los lugares donde la gente se iba dependían de la conectividad previa al COVID hay un paper relacionado Gullsby-Cyberson que evalúan el efecto de las cuarentenas en zonas de commuting parecidas pero a través de estados Linn & Meissner por ejemplo lo que hacen es estimar el impacto de las cuarentenas sin incluyendo y luego sin incluir los estados aledaños pero no miden la magnitud del spillover y estos dos papers Gullsby-Cyberson y Linn & Meissner encuentran que los spillover son o muy pequeños o inexistentes pero eso que ellos encuentran es efectivamente el resultado de utilizar los vecinos como control es efectivamente lo que uno predeciría o lo que sabemos dado nuestros resultados que pasaría si uno no tiene en cuenta los spillover finalmente hay un paper también reciente de Holtz y otros como 10 autores más Daniel creo que son como 10-11 autores más en PINAS que es este este journal el Proceedings of National Academy of Sciences en donde hacen algo similar a lo que hacemos nosotros con algunas diferencias que son significativas y que de hecho los llevan a tener conclusiones diferentes ellos encuentran por ejemplo que hay spillovers en la misma dirección o en direcciones diferentes dependiendo de la especificación que utiliza y nosotros discutimos en el paper varios detalles de por qué nosotros corregimos ese problema parte de eso es porque ellos no tienen en cuenta las tendencias regionales diferenciadas lo segundo es porque utilizan una agregación de cuarentenas no utilizan no lo utilizan de manera discreta sino que lo miden de manera continua y nosotros mostramos que el efecto de las cuarentenas al medirse de manera continua tienen un efecto muy grande inicial y luego tienen un cambio lo que hace una discontinuidad en cero una no linealidad que efectivamente erróneamente cambia el signo y adicionalmente hacen una normalización errada de los datos direccionales creo que hasta ahora no he mencionado de dónde vienen nuestros datos y cómo sabemos que la gente está conectada o no ya les voy a hablar un poco de los datos nosotros utilizamos datos de movilidad de celular los datos de movilidad de celular tienen un problema que ha sido descubierto en cierta medida porque estos datos se utilizaban mucho menos antes del COVID pero la literatura ha demostrado que cuando disminuye la movilidad de la gente muchos de estos celulares cuando se quedan la gente en la casa no emiten señales y por lo tanto salen del sample salen del pool de aparatos que se observan y este paper digamos hace una normalización que utiliza el número de aparatos observados diariamente en el denominador que efectivamente lo que hace es aumentar cuando más cantidad de celulares se están quedando en la casa artificialmente al desaparecer del sample lo que ellos hacen en la manera en que utilizan el peso o el control es que hacen que aumente la medición la medición de visitas les vamos voy a hablar un poco más de eso cuando discuta mis resultados bueno rápidamente ¿cuáles son los datos que estamos utilizando? utilizamos datos de SafeGraph eran datos que originalmente eran bastante difíciles de conseguir y muy caros porque la mayoría de clientes para esta compañía eran empresas privadas tan pronto arrancó la pandemia ellos quisieron aumentar su visibilidad y empezaron a digamos a dejar que la gente accediera a ellos muy fácilmente entonces digamos si están interesados ustedes en trabajar en cosas de movilidad pues solo están limitados a tener datos de Estados Unidos pero SafeGraph digamos tiene muy buena cobertura han mejorado mucho la manera en que distribuyen sus datos y están libres con básicamente una carta en donde uno describa un poco cuál es el proyecto que uno quiere hacer estos datos más o menos son el 16% de todos los teléfonos inteligentes de Estados Unidos si uno mira por ejemplo enero del 2020 son 45 millones de de teléfonos rastreados te da la información sobre todas las visitas de esos teléfonos diariamente a los diferentes establecimientos comerciales establecimientos comerciales tal vez no es no sé si sea el la mejor término como ellos lo denominan es puntos de interés y esos puntos de interés incluyen lugares públicos estaciones de transporte público parques o sea no necesariamente tiendas pero también tienen tiendas todo lo que esté en Google Places la clasificación de Google Places te indican exactamente cuántas cuántas visitas están teniendo y esta esta digamos se ha demostrado que que el el cubrimiento es muy homogéneo y muy alto en todas las ubicaciones de Estados Unidos no solamente en los lugares urbanos por ejemplo cuando nosotros escogemos cuáles son los condados con los que vamos a formar nuestras tripletas encontramos que el cubrimiento en los lugares fuera de nuestra selección de condados y adentro de nuestra selección de condados es muy parecido adicionalmente utilizamos otras dimensiones de los datos una de ellas es la dimensión que te indica dónde vive la persona y con eso de esa manera es que determinamos todo lo que llamamos tráfico direccional determinamos dónde vive la persona mirando dónde pasa la noche más o menos de entre 6 y 7 de la mañana el lugar más común en donde está de 6 a 7 de la mañana en un periodo de por lo menos 6 semanas y esto está disponible a nivel de census block cuando utilizamos esto entonces para mirar aproximadamente dónde se ubican los los aparatos y si están viajando a lugares que están en el mismo census block donde viven o o o hacia afuera y en y medimos ¿no? la conectividad entre dos lugares entre dos condados un condado de origen y uno de destino mirando la cantidad de visitas en cierto periodo digamos generalmente lo medimos entre marzo y abril en el 2019 para tener para entender digamos cuál es el tráfico entre dos ubicaciones teniendo en cuenta que sea el mismo periodo del año en donde lo queremos medir en el 2020 durante la pandemia pero en un momento prepandemia y lo que hacemos es sumar las visitas que tienen origen en el condado A y que van a sitios a puntos de interés en el condado B más las visitas del condado B al condado A divididos por la suma de todas las visitas con todas las demás posibles condados que hay y eso nos da nuestra medida de conectividad adicionalmente utilizamos recopilamos datos de las políticas no no hay de verdad una fuente oficial de los datos de cuarentena hay dos fuentes importantes que es el Johns Hopkins Coronavirus Resource Center y Keystone Strategy y lo que hacen estos dos estas dos fuentes es sacarla de los medios de comunicación básicamente hacen scraping de los de las noticias de los sitios de noticias y ahí encuentran cuándo es que cada uno de los condados y estados implementaron un lockdown una cuarentena y cuándo lo quitaron Luis Mónica tiene una pregunta Mónica Luis mi pregunta es si si ustedes hacen test para verificar si los spillovers son mayores cuando vienen de condados urbanos que cuando vienen de condados rurales si lo que estoy pensando es por ejemplo Davidson County en Tennessee va a tener un efecto mayor en los condados alrededor que por ejemplo un Hamblin County que es un condado predominantemente rural y y crees que tú dices por los niveles de conectividad verdad claro y pues porque exacto exacto porque zonas rurales están menos conectadas con otros con otros condados pero también dentro de sí mismo entonces sí pues nosotros no no hemos hemos testeado dividiendo de hecho no en este paper sino en otro paper donde estamos mirando las dinámicas de movilidad en reservas indígenas urbanas y rurales ahí no encontramos ninguna diferencia en este caso lo que vamos a hacer y pues ya te muestro los resultados lo que vamos a hacer es que en unos casos vamos a utilizar pesos de conectividad la observación le vamos a dar el peso dependiendo del nivel de conectividad que tienen los dos condados que estamos midiendo y cuando comparamos esos resultados con los resultados sin pesos obtenemos lo mismo lo que nos dice es que no necesariamente el efecto está viniendo solamente los lugares que tienen alta conectividad entonces efectivamente digamos las diferencias absolutas en tráfico cambian dependiendo de si el lugar es más o menos conectado y más o menos poblado pero en términos del cambio porcentual estamos mirando que no viene necesariamente solamente de los lugares que estén muy conectados y yo diría que lo que pasa es que en Estados Unidos aún los lugares poco conectados están bastante conectados si uno ve los datos hay pocas condados realmente aislados nosotros estamos hablando aquí de Estados Unidos continental no estamos utilizando Hawái ni Alaska ni Puerto Rico y en lo que miramos es que los condados son bastante conectados aunque hay diferencias vale entonces el primer análisis empírico que hacemos acá para indicar los spillovers es definir tripletas de condados lo que nosotros queremos hacer acá el principal requisito es que solamente sea un condado el que está implementando la cuarentena de otra manera no sabemos de dónde viene el efecto nosotros lo mencionamos como identification by contiguous counties pero básicamente lo que estamos aquí haciendo es las tripletas juegan el rol de la ubicación tratada la ubicación que recibe el spillover y la ubicación de control el supuesto crítico aquí de identificación es que los condados que están ubicados cerca el uno al otro están atravesando la misma dinámica de COVID en cualquier momento del tiempo entonces eso es lo que promueve que utilicemos lugares cercanos como control y también supone que los lugares que están más cerca reciben el spillover con mayor probabilidad que los lugares que están más lejos ¿cómo escogemos nuestros condados? lo primero es que requerimos que por lo menos pasen cuatro días entre la implementación de cuarentena de un condado y los demás en la tripleta si los si los condados implementan el mismo día o en dos o tres días no nos da suficientes digamos suficientes días en observaciones para poder identificar el efecto entonces miramos que por lo menos hayan pasado cuatro días desde que el condado tratado implementa la cuarentena y que los otros condados en la tripleta no la hayan implementado esto lo hemos tratado con cinco días con tres días y los resultados son robustos ¿no? primero entonces identificamos entre estos candidatos el condado tratado que es el que adopte la cuarentena Luis perdón sí entonces aquí el supuesto es que el spillover muere después de un condado o no necesariamente sí aquí el supuesto es que es que el spillover muere después de un condado o por lo menos disminuye significativamente y y eso es digamos lo lo que miramos Brian creo que Brian levantó la mano sí perdón usando este este diseño ¿no? en el cual como que solo se enfocan en condados cuya diferencia en la implementación de políticas es mayor a cuatro días o sea igual cuatro días me parece poco pero mi pregunta es si no podrían estar quedándose justamente con los condados donde donde podría haber menos spillovers como que me pregunto si condados que están muy conectados no tomarían no sería más probable que tomen decisiones conjuntas también de acuerdo y eso digamos es es hasta digamos el digamos el extremo del ejemplo que estás poniendo es cuando implementen la política del mismo día ¿no? y eso digamos sucede aunque aunque no sucede en todas partes eso sucede en muchos condados y en ese caso no nosotros no podemos medir el spillover no lo podemos diferenciar del efecto digamos directo del propio de la propia cuarentena lo que nosotros ahí les voy a mostrar que en las especificaciones donde incluimos el efecto de la cuarentena después de cuatro días de todas maneras digamos se tiene un efecto acumulativo pero pero nuestro interés al escoger estas tripletas es efectivamente aislar el efecto y tal vez cuatro días pueda ser poco y lo hemos hecho cinco o seis días los resultados son muy parecidos entre más entre más cantidad de días requerimos de diferencia más pequeño se vuelve la muestra entonces sacrificamos un poco de digamos validez externa por validez interna en cierta manera por identificación ok gracias ok entonces el vecino el condado vecino es el que está adyacente al condado tratado pero que no adopta una cuarentena por lo menos hasta cuatro días este es por lo menos ¿no? puede suceder que no la adopte nunca o que la adopte en tres semanas ¿no? pero por lo menos que no la haya adoptado hasta cuatro días y el condado de control es un condado que comparte la frontera con el condado vecino pero no con el condado tratado y adicionalmente requerimos que no comparta frontera con ningún otro condado que adopte una cuarentena por lo menos hasta cuatro días después del tratado entonces en cierta manera sabemos que el control pues tampoco queremos que tenga spillovers de ningún otro lugar entonces no permitimos que ninguno de sus vecinos implemente esa cuarentena y adicionalmente como sabemos que digamos en el punto de Camilo sabemos que este control es mejor que el vecino pero no podemos garantizar que no tenga nada de spillovers lo que hacemos es que si el condado de control está en múltiples tripletas solamente dejamos la tripleta que implemente primero porque sabemos que no queremos que sea el control de otra tripleta en el futuro en caso de que haya recibido algo de spillovers a través del vecino entonces un ejemplo acá en Missouri aquí por ejemplo el condado Rey adoptó una cuarentena en marzo 25 y lo definimos como el tratado Caldwell no adoptó dentro de los cuatro días siguientes está al lado entonces es un buen candidato para vecino Davis no adoptó dentro de los cuatro días no está al lado de Rey o tampoco está al lado de nadie que adopte entonces lo escogemos como control hay otros condados que pueden ser candidatos para control como Decalve Decalve es un condado que también está al lado del vecino y que tampoco está rodeado de ninguno que haya adoptado como escogemos entre Decalve y Davis miramos los niveles de conectividad entre el tratado Rey y los posibles candidatos para control y utilizamos el que esté menos conectado y como Decalve está más conectado a Rey utilizamos a Davis como control eso es más o menos lo que hacemos con aproximadamente los tres mil candidatos de condado cuando 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 hacemos esa selección lo que tenemos es más o menos que un tercio de todos los condados y de la población de Estados Unidos sobrevive a esta selección de condados una vez más es digamos estamos sacrificando en cierta medida validez externa por identificación más precisa así se ve la regresión que corremos aquí P es el triplete R puede ser el tratado el vecino o el control ¿no? aquí digamos los coeficientes de mayor interés son este beta T y beta N que lo que me dan es el efecto de el post está determinado siempre por el tratado entonces este multiplicado por una que me dice el rol de ese condado en el triplete si es el tratado o el vecino lo que me da entonces es el efecto directo ese es de beta T el efecto directo del condado de implementar él mismo su cuarentena y este es el efecto sobre el vecino dependiendo de la variable que vayamos a medir ya les voy a decir utilizamos seis diferentes tipos de variables de resultado Luis dos cositas son las 5 y 50 pero tengo una pregunta chiquita que veo que Mónica está preguntando lo mismo pues similar tienes de pronto un mapa que muestre qué condado estás teniendo en cuenta al final después de todas las restricciones de muestra es este y en términos de estados Mónica pregunta si que estados quedan completamente excluidos de la muestra es una buena pregunta hay uno hay tres estados arriba que me imagino que Mónica tal vez se refiere a la parte rural efectivamente hay sitios más excluidos hay también estados que quedan excluidos de la muestra cuando son los estados que implementaron cuarentena a nivel de estado muy pronto entonces el primer estado que si no estoy mal fue California que implementó la cuarentena a nivel de estado digamos no ninguno de sus condados puede ya ser pueden ser tratados pero ya no pueden ser pueden ser tratados pero ya no pueden ser ni vecinos ni control ok digamos con esto que me parece lo más complejo tal vez es la lógica de definir las tripletas entonces ahora les voy a mostrar el resultado rápidamente aquí como variable dependiente lo que hacemos es mirar las visitas totales a todos los establecimientos no médicos a los establecimientos de comercio a los restaurantes y también otras medidas como la cantidad de horas que la gente pasó en su casa la fracción de los hogares que se quedaron completamente en su casa y la fracción de los hogares que demostraron cualquier que demostraron una actividad que se puede definir como de trabajo y eso lo que lo que hacemos es mirar si gente fue a un mismo lugar durante varias semanas y pasó o cuatro que es tiempo parcial o ocho que es tiempo completo en ese lugar que no sea el lugar definido como la casa eso lo contamos como trabajo que es lo primero que encontramos en este en este resultados esto digamos tiene todas las demás variables incluidas que no las pongo acá para que sea más fácil leer la tabla lo que miramos es que efectivamente el el efecto directo es alto significativo en todas las variables cuando los condados implementan su cuarentena disminuye las visitas a los diferentes puntos de interés y disminuye toda la actividad fuera de casa nuestras estimaciones son un poco más altas que las de otros papers de la literatura efectivamente creemos porque estamos teniendo en cuenta los spielovers tenemos entonces adicionalmente este que es nuestra esta fila que es el efecto sobre los vecinos y lo que vemos es que pues es también significativo está en la misma dirección siempre del efecto directo y es aproximadamente entre el 50% y 30% del efecto directo ¿no? Entonces todos estos lugares vecinos se están viendo beneficiados bueno eso depende uno como mire el efecto de disminuir la movilidad porque se están viendo beneficiados en términos de disminuir la movilidad se están viendo perjudicados en términos de menos visitas a sus puntos de interés por ejemplo por ejemplo perfecto esto esto todavía no nos dice en 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 donde de dónde viene digamos este efecto cuál es el mecanismo y eso es lo que hacemos acá entonces les digo anteriormente les repito cuáles eran los dos tipos de mecanismos el primero es el de información será que es la gente envigado que cuando oye que hay una cuarentena en Medellín decide quedarse en la casa o es la gente de Medellín que iba envigado que deja de ir envigado y es el canal de tráfico externo primero lo que hacemos es mirar cuál es el rol de la información midiéndolo con los media market areas que son áreas que una forma fácil de decirlo son áreas que compartan los mismos canales locales y en donde los canales locales sean por lo menos el 50% de los canales que se ven en esa área en otras palabras son lugares que ven el mismo noticiero local y a pesar de que todos nosotros ya probablemente lo hacemos a través de internet tenemos evidencia que muestra que más o menos la mitad de los hogares todavía ven sus noticias a través de estaciones locales lo que hacemos es exactamente el mismo diseño y dividimos la muestra en dos uno en donde el vecino y el tratado compartan el mismo mercado de canales y otro en donde sean diferentes y lo que encontramos es que para todas las variables de interés el efecto de spillover es muchísimo más grande significativo y en términos de magnitud generalmente cuatro o cinco veces más grande en los lugares que compartan estos medios de comunicación esto digamos es evidencia de que no solamente el efecto está viniendo del tráfico directo de los lugares que ahora están cerrados sino también de compartir información esto también lo miramos con tráfico direccional como les decía nosotros sabemos dónde vive cada persona y sabemos cuáles son los sitios que visita y por lo tanto podemos saber cuáles son las visitas que suceden en Medellín de gente que vive en Medellín en Envigado de gente que vive en Envigado y en Medellín de gente que vive en Envigado por ejemplo en este caso estos datos solamente los tenemos a nivel de semana y eso nos impide hacer este diseño en tripletas porque básicamente nos quedamos sin observaciones si requerimos que pase una semana o más semanas entre la implementación de las cuarentenas entonces lo que hacemos es otro diseño en donde miramos tráfico por pares de origen y destino cogemos todos los condados que hayan tenido algún tráfico en 2019 y medimos cuál ha sido su dinámica de tráfico y medimos cuál es el impacto de que el origen aquí estamos quiero que piensen en el origen como el lugar que implementa la cuarentena entonces miramos cuál es el efecto en el tráfico de origen y cuál es el efecto en el tráfico de destino salto directamente acá el mensaje entonces acá es que cuando el origen adopta cuando Medellín adopta una cuarentena las visitas al destino efectivamente bajan significativamente en otras palabras la gente que iba de Medellín a Envigado disminuye y eso explica parte de la disminución de tráfico en Envigado y las columnas tres y cuatro lo que miran es las visitas internas a los lugares de la gente que vivía en el lugar destino el lugar que no implementó la cuarentena entonces aquí lo que mira es que lo que tenemos es que efectivamente también el spillover se mide por la disminución de tráfico de este lugar de control o este lugar de destino en donde no se implementó en donde la gente efectivamente podría salir pero no sale por una cuestión de información aquí hacemos digamos varios controles de robustez utilizando pesos o no dependiendo de la cantidad de conectividad y eso era lo que le estaba diciendo a Mónica no necesariamente digamos cambian significativamente los resultados cuando le damos más peso a los lugares que están más conectados entonces la última pregunta es y aquí con dos cosas termino uno es cuál de estos dos mecanismos es más grande como la gran cantidad de tráfico la mayoría del tráfico más o menos en el condado mediano el 85% del tráfico es interno no es suficiente simplemente comparar los coeficientes porque están hablando de cambios porcentuales en tráficos diferentes entonces lo que nosotros hacemos es calcular más o menos para el para el condado mediano cuál sería el tamaño de cada uno de estos dos mecanismos y encontramos que el mecanismo de información disminuiría más o menos 8% el tráfico mientras que el mecanismo de tráfico directo lo disminuiría aproximadamente 3.18% finalmente entonces que concluimos con esto concluimos que es muy robusto el resultado que tenemos de spillovers que afectan a los condados vecinos que los afectan tanto a través de la información de los mensajes que envían como a través del tráfico directo los pareciera que según nuestra evidencia los afecta más por la información y eso cambia un poco la discusión sobre la falta de coordinación en las políticas generalmente el contrafactual que se tiene cuando la gente discute sobre si se debió haber sido más o menos coordinado lo que la gente digamos muchas veces está hablando es si se debió haber hecho antes o no y creo que es evidente que como los efectos son significativos y disminuyen la movilidad haber tomado una decisión coordinada antes efectivamente hubiera disminuido la cantidad de casos y la cantidad de movilidad nosotros creemos que el contrafactual más justo es un contrafactual que mantenga la fecha promedio de implementación entonces ahí la coordinación se refiere a qué tanto nos separamos en los diferentes condados en la implementación de las cuarentenas con respecto a la fecha promedio si estamos haciendo esa comparación en nuestro caso la falta de coordinación de hecho ayuda si nosotros nos vamos a implementar las cuarentenas manteniendo la fecha promedio a través de todo el país es mejor dado los espilores negativos que haya que haya ausencia de coordinación por los efectos que se empiezan a ver anteriormente en una de las colas de la distribución espero que se puedan quedar para un par de preguntas Juan Camilo tiene una pregunta muchas gracias por la presentación es una cuestión de ya viene la presentación de principio a fin cuando hiciste el resumen de los resultados dijiste que eran resultados sobre actividad económica y salud pero cuáles son los resultados cuáles son los indicadores de salud que utilizaste corríeme si estoy mal pero no los no están no es estás es un un rezago de una versión anterior del paper listo cuéntanos un poquito ahí al respecto porque cuáles son como los indicadores es que me gustaría no digamos de acuerdo entonces entonces los indicadores en los que esta última versión del paper se enfoca es solamente indicadores de movilidad obviamente digamos las cuarentenas porque se implementaron pues las cuarentenas se implementaron para disminuir el contacto y los casos hay un montón de problemas en la medición de casos especialmente al comienzo de la pandemia hay problemas también en el rezago óptimo para utilizar en las regresiones porque sabemos que el contacto se refleja en una medición de casos posterior y eso nos llevó a dejarnos simplemente con el análisis de movilidad y digamos pues hay muchos otros papers en la literatura que muestran que la disminución en movilidad estuvo reflejada en disminución de casos y entonces nosotros digamos nos 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 enfocamos más como en el compliance de la política o sea que definitivamente o sea que el paper lo vas a enfocar definitivamente solo en movilidad no vas a tocar los temas de salud o de casos no digamos tenemos ahí ahí tenemos la medición de visitas a restaurantes de visitas a estados de comercio de visitas a sitios de trabajo entonces en cierta medida digamos es movilidad es compliance de la política es digamos una próxima también de actividad económica pero efectivamente no no estamos midiendo los casos directamente listo no bien listo no muchas gracias esa era como la principal inquietud pero gracias Luis yo te quería preguntar si si ustedes han pensado en hacer un modelo como para cuantificar más por un lado los como los otros mecanismos o por otro lado cuál sería la respuesta óptima como desde el ojo de vista de no sé si el gobierno federal pudiera dirigir la estas respuestas no farmacéuticas a nivel nacional cuál hubiera sido la respuesta óptima cierto cerrarlos todos al principio o cerrarlos de pronto stagger cierto si digamos la respuesta corta es no en este paper es digamos nos nos interesa esa esa discusión y y lo que conocemos de la literatura es que el el problema es que digamos cómo vas a medir la optimalidad entonces lo que pasa es que los 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 resultados son inequívocos en decir que si lo que te importa es disminuir los casos digamos hay que hacer el cierre desde el primer día digamos porque el efecto es negativo digamos no hay ninguna ninguna discusión en todos los resultados empíricos ahora si metes digamos un componente entre disminuir los casos y afectar menos la la actividad económica el problema pues se vuelve mucho más 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 complejo y he visto papers que tienen digamos modelos que miran por esos lados pero termina siendo siempre el peso que se le da a la disminución de muertes y a la actividad económica en mi en mi opinión exógeno o arbitrario nuestra discusión de política aquí más es hablar de cómo los spillovers la implicación de que los spillovers sean negativos o sean estén en la misma dirección de la política quieren decir que cuando no tenemos coordinación lo que estamos haciendo es si mantenemos la misma en un contrafactual la misma fecha el promedio de implementación al no tener coordinación lo que estamos haciendo es disminuir más de lo proporcional que si que si se hubieran vamos aquí el contrafactual de coordinación es si todos los estados y todos los condados de eeuu implementan la cuarentena el mismo día cuál día el día promedio de de las fechas en los que se implementaron en ese caso es mejor la descoordinación es mejor que haya unos que empezaron a implementar antes esa es digamos como nuestra conclusión de política y en este momento a mí me interesaría digamos pensar en en un modelo que me dé más luces pero creo que no estaría en este paper creo que es la respuesta corta pero es pero es interesante digamos lo he estudiado y me parece que es bien difícil establecer sobre todo cómo comparas la disminución de casos con el impacto económico igual ese promedio que tú hablas es el promedio sin ponderar o ponderado porque es el promedio ponderado de una vez que Nueva York y California tuvieron las lockdowns de primeros quizás lo el contrafactual debería ser casi que mover esa fecha muy al inicio claro pero pero digamos ponderado no ponderado siempre es mejor que se hubiera implementado antes pero pero aún ponderado digamos lo que hace lo que hace ponderarlo por población por ejemplo es efectivamente hacer que la que la fecha sea digamos más temprana pero sea lo temprana que sea digamos hay unos que van a estar ubicados detrás y otros de adelante y y la coordinación total ahí sería que todos los implementen en la fecha promedio entonces no tendríamos a California que implementó de primero California implementaría en la fecha promedio Luis una pregunta dado que mencionaste que sacrifican validez externa por validez interna tienen como un tercio de los condados de Estados Unidos han pensado en poner en el paper como estos resultados serían aplicables para este tipo de condados o regiones con estas características si hay hay dos cosas que hacemos al respecto primero reportamos una gran cantidad de características demográficas de los de las tripletas que entran en el análisis y las que no y lo que encontramos es que en general son bastante comparables hay una diferencia grande y es la densidad que se refiere a lo que tú estás diciendo los sitios más rurales son los que más se quedan por fuera en nuestro análisis son sí eso eso sí pasa digamos significativamente la segunda cosa que hacemos es en el análisis de los mecanismos como no podemos escoger las tripletas porque los datos son semanales ahí sí entran todos los condados digamos en el análisis de los mecanismos entran todos los condados mientras logremos mientras sean pares en donde alguien viaje digamos probablemente condados que en el 2019 durante dos meses no tuvieron viajes entre ellos son muy pocos son condados que están en las esquinas del país mientras alguien viaje entre ellos en 2019 están ahí metidos en nuestro análisis y ahí digamos claro la identificación es menos limpia pero tenemos digamos mayor validez externa porque efectivamente tenemos casi todos y los resultados son muy parecidos entonces pero claro digamos no quiero dejar por fuera y de hecho es otro paper en el que estamos trabajando sobre reservas indígenas que los lugares que son muy rurales pues pueden tener dinámicas un poco diferentes aquí pareciera que que no son tan diferentes a diferencia de un poco más de ruralidad pero es un punto en el que hemos tratado de digamos nos estamos yendo al otro lado de otros papers que lo que han hecho es meter todos los las condados en un mismo sitio y medir el efecto y ahí digamos pues tienes toda la validez externa pero pierdes un poco de identificación bueno ya estamos pasaditos no perdón no iba a decir que sí y gracias no sé si alguien tiene una pregunta adicional bueno entonces muchas gracias Luis por la presentación estuvo muy muy bacana y también para recordarles a todos que este es el último seminario del semestre entonces nos vemos creo que empezamos el 28 de julio la próxima serie y entonces los estaremos esperando con un muy buen invitado muchas gracias a todos chao que estén muy bien gracias chao chao Luis chao